En otra información, sobre la emboscada que sufrieran los policías Manuel Jesús López Cantún y José Alfredo Morales Gordillo, el director general de la Policía Municipal Preventiva, Rodolfo del Ángel Campos, desestimó que esto provoque desbandada entre la tropa. Mira, yo creo que no, los policías que somos policías de convicción, sabemos que el servir a la sociedad, el trabajar en contra de los delitos, pues es estar también combatiendo personas que cometen delitos del Fuero Federal y Fuero Común en flagrancia, y obviamente estas personas no se quedan contentos cuando les frustras algún negocio, alguna situación de índole delictiva. No creo que haya tal caso, la Policía Municipal de Solidaridad ha sido una policía que ha estado asestando golpes de diferentes tipos en cuestión de delitos del Fuero Común y Fuero Federal, además de las faltas administrativas. Y bueno, es nuestra función, sabemos el riesgo que corremos, desde que ingresamos sabemos que tenemos un riesgo como policías. Y puntualizó que todo policía en estos momentos deberá de extremar sus precauciones y seguir siendo policía hasta en casa. Esto porque los asesinatos contra policías en todo el país han ocurrido cuando se convierten en seres humanos y dejan de lado el hecho de ser policías. Y sobre la especulación que está recubriendo la tropa sobre una posible traición de los policías contra los policías ejecutados, este pasado lunes trágico precisó que eso es solo una lamentable especulación. Nosotros somos una policía preventiva, trabajamos contra delitos en flagrancia, las investigaciones las lleva la Procuraduría General de Justicia del Estado, no podemos especular, no podemos decir que sucedió una cosa o sucedió otra o se debió a una o a otra, esto lo determinarán las investigaciones. Del Ángel Campos dijo que todos aquellos que son policías de carrera en estos momentos no sienten miedo, sino coraje y no permitirán que grupos delincuenciales se asienten en solidaridad e implanten su ley a sangre y fuego.